Los fiscales federales citaron a 56 personas entre expertos y cooperantes, mientras los abogados de Guzmán Loera. Jeffrey Lichtman es uno de los abogados de El Chapó. Foto, Getty y Machis El equipo de abogados de Joaquín, El Chapó, Guzmán Loera tenía sólo dos testigos bajo la manga para defender a su cliente, pero uno de ellos no pudo acudir a la Corte Federal de Brooklyn y el otro tuvo una participación de apenas 30 minutos ante el jurado. El abogado Jeffrey Lichtman llamó a la agente del FBI, Paul Roberts Jr., a quien cuestionó sobre su capacidad para tomar notas, de otro caso. Durante 15 minutos, Lichtman cuestionó a Roberts Jr. Sobre información que obtuvo sobre el narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes y Alexander o Alex El agente parecía no entender el cuestionamiento, pero el abogado presionaba, lo que incluso derivó en que el juez Brian Cogan le recordara que, era su testigo. Lichtman reconoció que hacía preguntas al agente sobre un caso, no relacionado, con Guzmán Loera, pero destacó la, sospechosa visita, al agente en octubre de 2010 de un agente de inteligencia naval. Le sorprendió, cuestionó el abogado. Sí, respondió escuetamente el testigo. El defensor de Guzmán Loera también preguntó si un abogado estadounidense visitó a Alex Cifuentes y si sabía cómo Estados Unidos obtenía información de la familia Cifuentes. No, respondió Roberts Jr. Los cuestionamientos resultaron confusos para la mayoría de los asistentes a la corte. Si había una estrategia, sólo la conocía la defensa. Durante el testimonio de Alex Cifuentes a mediados de enero, Lichtman cuestionó si un abogado estadounidense lo visitó cuando estuvo preso en la Ciudad de México. El colombiano dijo que no recordaba. La defensa de Guzmán Loera quiso dejar claro que Alex, quien vivió más de dos años con el Chapó en las montañas y colaboró con el hasta 2013, llegó a un acuerdo con autoridades de Estados Unidos para ayudar en el caso contra su cliente. Lichtman incluso cuestionó si Alex se comunicó con su hermano Jorge vía telefónica para recibir «orientación» en ese sentido. El colombiano no confirmó los dichos. Lo cierto es que Alex Cifuentes tiene un acuerdo de colaboración, como todos los cooperantes, con el gobierno de Estados Unidos para testificar en el juicio contra Guzmán Loera. Los propios fiscales federales establecieron esos convenios al inicio de los cuestionamientos. ¿Qué probó la defensa con el agente del FBI como testigo? Es una pregunta que quedó en el aire, luego de escuchar los 56 personas, entre cooperantes y expertos, llamados por fiscales federales. ¡Gracias!